Hola, sí, porque es que para los oyentes y los tuiteros es simplemente qué piensan, qué creen que va a pasar en final de Champions mañana entre el Manchester City y el Internacional de Milán y el domingo, quién ganará el Mundial Sub-20, Uruguay, el único representativo sobreviviente de Sudamérica se arriba a enfrentar a una de las buenas selecciones prácticas, la selección italiana que cuenta con Cesare Casadei que hoy para el mercado internacional tiene un valor de 20 millones de euros, goleador además de este Mundial pero eso será el domingo con los uruguayos en la final, a ver qué piensan los oyentes pero Martín, y esto para los oyentes, te puedo adelantar, vi las imágenes de la llegada del City a Estambul entonces te digo que llegaron con una vestimenta muy tropical, muy descomplicada iban todos de jean y de una camiseta blanca de manga corta, eso era toda la vestimenta tranquilos, como si fueran pues al verano, a ver, vamos a ver se tienen confianza los muchachos del City, más recatado el Inter de Milán, ¿no? camisa pero de botones y con manga corta, como camisa tipo... no, no, es así es como para ponerse corbata, pero de manga corta no, mira la foto, es una camisa que llaman tipo polo, ¿entendés? ah, tipo polo, no, si es que no he tenido tiempo pero bueno, yo miro en algún momento lo que tú sabes, primero moda, luego juego del fútbol primero la moda, pues sabes por eso te digo una vestimenta muy tranquila, muy descomplicada, ¿no? es que he estado analizando las diversas colecciones que están saliendo desde Europa Martín desde Colombia bueno, perfecto entonces por eso no estaba muy bien y de las nuevas tendencias, el peluqueado ¿qué tal es su tendencia? el peluqueado sería la última bueno, Martín Hernán, mira mira que el Manchester City y el Inter de Milán prácticamente se dice ya ya tienen las alineaciones que de ahí no saldrán porque según lo que dicen desde Inglaterra Manchester City iría con Ederson Walker, que es la que viene jugando Díaz, Akanji un poco más adelante Stones como un volante que se vuelve central o sea, Stones y Rodri es la misma que hemos visto Silva Bernardo, pues Gundogan, De Bruyne, Grealish y Haaland muy bien ¿me entiendes? Grealish y Haaland Julián Álvarez bueno, perfecto entonces claro, estamos hablando del arquero, pues tres defensores centrales, dos volantes centrales dos volantes de marca más adelantados tres volantes ofensivos o que se vuelven cuatro porque son Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish y adelante Haaland bueno, es el único jugador español que participará en la final será Rodrigo del City, ¿no? porque no hay jugadores españoles en el Inter ¿y con qué iría el equipo de Pipo Insagi? bueno, gracias por la pregunta Onana en el arco que arquero, Dios santo centrales Darmian Acherbi y Bastoni más adelantados Donfris Varela Quitarían Calanoglu y Dimarco y delante Lautaro y Zeco tengo una reserva respecto a esta formación que muy amablemente nos trae Martín creo que el Inter va a poner como sea a Brozovich a Brozovich en el medio ese es un jugador que lo han tenido Brozovich apúntelo Martín y después Brozovich bueno, mientras Quitarían esté bien porque venía de una lesión en eso puedes tener algo de razón si Quitarían está bien va a Quitarían eso sí te lo digo no, yo si me voy no, me voy por la otra si Brozovich es fundamental para el equipo por los movimientos lo que ayuda y lo que hace yo creo que el hombre va con él pero bueno eso lo vamos a poder dilucidar mañana el partido comenzará dos de la tarde hora de Colombia ¿no? así es puede ser la primera Champions para el Manchester City o la cuarta para el Inter de Milán por acá hay bastantes datos de este partido si quieres más adelante los vamos desarrollando los vamos conversando y lo vamos debatiendo es un bonito intercambio de conjeturas hubo hace unos segundos y acepto a Cato a Cato sin dilaciones carachas tus conceptos bueno espérate Armandito que voy con la copa por favor más respeto no no es la Cato es la Cato y no se va a perder esa final bueno Martín creo que te fuiste un poco no 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 hola como se han silenciado tipo no volvió a ir a Roy Barrera no lo volvió a ir es que salió de de la que se fue hace poco y está ah en recuperación está recuperación está recuperación perfecto muy bien bueno mira una coincidencias sí hombre es es increíble copa libertadores no nos fue como a los que ustedes saben en misa en parte pero tengo aquí los grupos Martín y vale la pena que hagamos un análisis por ejemplo nos fue como un pincher en misa bueno nunca para poner bueno ponerle cuidado en el grupo A no tienen ya posibilidades ni Aucas está fuera el ecuatoriano el que podría dependiendo de es Nublense que tiene 5 puntos pero ese grupo tiene a Racing con 10 y a Flamengo con 8 esos pintan para seguir grupo B Martín el independiente Medellín y aquí analicemos que tiene 10 puntos por supuesto el Internacional tiene 9 Nacional de Uruguay tiene 8 y está eliminado el Metropolitanos pero que pasa en la última fecha como son los enfrentamientos bravísimo para el Medellín porque visita el Inter en Porto Alegre su partido pues tiene que ir por el empate mínimo mínimo si pero aguantarle a ese equipo bravísimo el partido si se puede si bueno pero lo que pasa es que al Nacional de Uruguay no le quedó tan difícil el cierre Martín va a jugar con Metropolitanos en Montevideo es que ese es el problema hace 11 que pasa que el Medellín tiene 10 el Inter es favorito en Porto Alegre podría ganar digamos el Inter el Inter pasaría lo estoy poniendo pesimista porque es que hacer cuentas Alegre no el empate sería 12 puntos si pero si empata Medellín hace 11 gana Nacional hace 11 y ahí están los dos adelante y quedaría Inter de tercero con 10 iría a jugar entonces si el Inter de Porto Alegre bueno sí claro a peñuscarse aquí voy a recordar una frase una frase célebre de el inolvidable Marco Antonio Bustos no está muerto quien pelea y el Medellín bueno tiene con qué pelear ese partido gravísimo en Beira el Río pero bueno así es Medellín vamos al grupo bueno el grupo C tiene ya no no el grupo C tiene a Bolívar de La Paz con 12 a Palmeiras con 12 eliminados Barcelona y Cerro Porteño o sea que Bolívar y Palmeiras adentro ya Barcelona y Cerro Porteño terminan al final disputándose de tercer lugar para ir a jugar contra el segundo digamos en una llave de la Sudamericana el grupo D sí está un poquito más congestionado porque el Fluminense mantiene nueve puntos pero con siete puntos están igualados River Play y Sporting Cristal del Perú eh bravo bravo River Sierra River Sierra por fuera ¿no? todos tienen posibilidades sí ese es un grupo real sí porque inclusive Stronger que tiene seis puede llegar a nueve y estaría metido ¿no? sí no pues digamos que a ver viendo viendo a River River juega con The Strongest en Buenos Aires o sea que debe ganar River tiene todo para ganar exacto River tiene todo ahí para ganar Fluminense con Transporte y Cristal en Río Fluminense y River por supuesto son los favoritos ¿no? bueno en el grupo E Argentino Junior tiene once ya está dentro Independiente del Valle nueve Corinthians colgado en la brocha y Liverpool eliminados o sea que Independiente del Valle y Argentino Junior y además disputan el último partido en Ecuador Independiente del Valle contra Argentinos bueno o sea define en primer lugar en Ecuador exacto muy bien bueno en el grupo F donde está el Deportivo Pereira Boca Juniors tiene diez Pereira siete Monaga cinco Colo Colo cinco aquí el mismo consejo que le damos al Medellín Pereira tiene que ir a Santiago por lo menos a sacar un punto para hacer ocho porque si le gana Colo Colo queda Colo Colo con ocho y Pereira quedaría marcado en siete porque no creo que Monagas le gane a Boca en la Bombonera ¿no? no eso sí pues hay una palabra que a mí no me gusta usar mucho pero en este momento de verdad que es impajaritable no me queda de otra ¿cuál? ese partido del Pereira está demasiado berriendo en Santiago contra Colo Colo es muy berriendo es una palabra que es fuerte que es una palabra que genera que genera como una especie de piquiña de comezón en vez de decir un partido complicado un partido difícil no este se fue para es un partido de verdad es que la uso mucho en zarzal muy berriendo si me entiendes en una finca de zarzal señor saqué una pausa antes de seguir con los grupos G y H cerrando con la Copa Libertadores los grupos que están pendientes el grupo G tiene Atlético Paranaense con 10 está adentro Atlético Mineiro el otro brasileño tiene 9 pero Libertad del Paraguay con 6 y Alianza Lima con 4 son los que van a disputar creo yo Martín el tercer lugar porque Mineiro Mineiro creo que cierra en casa ya te digo ya te digo donde cierra donde cierra Mineiro pero es que Paranaense cierra en Asunción Hernán contra Libertad bueno con Libertad si pero podría inclusive perder porque si gana Libertad hace 9 pero ya Atlético Paranaense tiene 10 ahí se disputan entre los brasileños en el primer lugar entre Paranaense y Mineiro bueno si y vamos intercambio que intercambio de suposiciones más interesante observemos Paranaense juega contra Alianza Lima y el local Paranaense juegan en Curitiba a las 5 el miércoles bueno estamos no pero me dijiste que Paranaense no van con Libertad no va Libertad Mineiro va Libertad contra Atlético Mineiro ah perfecto si y Paranaense va contra Alianza Lima bueno si gana Libertad se puede se presentará empate en puntos entre Mineiro que perdería y se quedaría con 9 Libertad que ganaría y llegaría a 9 ese grupo está interesantísimo si el segundo lugar no tanto Paranaense está bueno está para definirse el primer lugar es cierto y en el grupo H Atlético Nacional que hizo una pobrísima presentación que perdió 3-0 un disparate pero hay disculpas en la vida todo tiene una explicación o una disculpa señor Actuori dijo no mire yo tengo realmente en este momento era la tengo presente el juego que tengo que disputar el lunes con Alianza Petrolera en Colombia eso no ese fue un argumento que él dio salió así de ello carachas pero te digo una cosa yo no sé hasta qué punto fue oportuno el ingreso de los tres muchachos del sub-20 Martín ellos venían de su cuento en el mundial le fue muy mal a Ocampo le fue muy mal Ocampo viene mal Salazar reflojo le metieron intrusiva amarilla y Ángel no practicó no hizo nada realmente digamos que autores pero un que tuvieran un criterio emancipador redentor hasta indómito pero se vieron superados por el compromiso digamos que Salazar Ocampo lo tuvieron un buen partido y te voy a contar y todos tampoco no te voy a contar y además el pelado va a ser buen arquero pero le falta mucho todavía para ser buen arquero pero de ahí a que es gran arquero no todavía le falta por ejemplo en una jugada en el primer gol él no puede como arquero esperar que la bola le llegue él tiene que ir a atacar que se llama a buscar el balón se la quitaron de la mano pa, gol o sea por confiarse porque él creyó que la pelota es mía no, es mía cuando la tengas mientras tanto no ahí le faltó a él bueno es arquero joven le faltarán no sé cuántos goles por recibir pero esto para decir que el presidente de Nacional hace poquito que lo comentamos dijo yo necesito que Kevin Mier juegue y juegue y juegue para poder transferirlo bueno está empezando jugando y tiene que jugar y jugar Chipi Chipi es un arquero muy confiable pero es veterano pero Chipi Chipi es veterano exacto no tiene la posibilidad de irse al exterior como la tiene este muchacho que además le salvaron en la raya una oportunidad de gol también se quedó y se la salvaron ahora sorpresivamente Martín debemos reconocer que ese muchacho colombiano de Olimpia Johan Romaña tiene su cuento que salió lesionado pero tiene su cuento yo ese jugador es central pero si jugó de lateral no si jugó de lateral él empezó en el Medellín es cierto pero sabes que el físico Martín sabes a quien se me pareció el físico de él al de Valdomero Perlaza tipo así grandote wow a mi se me pareció a Luis Carlos Perea pues si son de esa contextura pero te cuento que sorprendió porque y se entiende muy bien con los con los paraguayos lo vi entregando la pelota bien preciso creo que si no y le tocó le tocó a Salazar verlo llegar varias veces por esa zona es un verdadero continente de granito Romaña jugador muy sólido muy consistente si vos te golpeas o te chocas con él quedaste baratado claro es monolítico se puede decir pero Martín Olimpia del Paraguay con 11 está dentro Nacional tiene 10 y donde cierra Nacional con patronato que está eliminado a ver Hernán Nacional juega contra patronato en Medellín y Olimpia contra Melgal en Asunción eso es el miércoles que viene el miércoles el 27 el 27 sí señor así estamos entonces Olimpia Melgal en Asunción y Nacional patronato partido ganable para Nacional lo que pasa es que lógicamente Olimpia cerrando en Asunción me parece que tiene mucha ventaja y contra el equipo peruano que no dio lo que se esperaba era un equipo que uno esperaba más puede haber una novedad que es la que cambia el cuento yo creo que para ese día para el 27 va a estar Pavón dígase lo que se diga Pavón no es jugador de fútbol colectivo pero es determinante y los compañeros lo conocen y saben qué les aporta él pero aquí en el Nacional de anoche no vi el único que medio se movió y se metió zapato y le di fue ese muchacho Palacios el volante Nelson ese por lo menos le puso lo que sabemos pero era muy difícil la doble Nelson Hernán mira resulta que ya si Nacional no depende de si mismo para quedarte primero que si da algo de ventaja ser primero porque va contra un equipo supuestamente en el papel más débil que le toca jugar con el segundo de un grupo en este caso Nacional no depende de si mismo para quedar de primero porque si gana Olimpia o los dos empatan pues Olimpia sencillamente pasa en ese lugar encabezando ese grupo que es el H ahora yo había dicho la última vez que había Nacional que yo entendía lo que el técnico quería hacer que fuera un equipo que no se preocupara mucho de la posición de la pelota sino que fuera un equipo que manejara la llegada en el ataque es decir que no tuviera tanto orden del medio campo hacia arriba porque le han dado mucho chance a Hardan Barrera pero Hardan Barrera da muchas vueltas lo sacuden protesta se para bueno mejor dicho protesta tanto como ese Nacho Nacho Fernández de River que vive en el suelo y todo lo protesta Hardan da mucha mucha vuelta no tiene como gente para el pase no sé pero anoche si lo vi muy mal la Nacional como en es decir como pensando en otra cosa como lo dijo actor y no es que estamos pensando en la alianza bueno puede ser pero entonces los jugadores no aprovechan también los nuevos pero yo quiero disculpar yo creo que los muchachos de la sub-20 no estaban en ritmo para este partido eso lo tendrá que ver el técnico pero no y pues puso por ejemplo digamos que son tres centrales que tienen experiencia Zapata Mosquera que es Sergio y Castro de Benich los dos laterales volantes pues sí venían con algo de cansancio de presión del mundial puede ser Duque y Palacio los dos volantes de marca el joven Torres por izquierda sabes quien jugó muy flojo me pareció Cristian Zapata inclusive al final salió y Barrera lo que decís y Tomás Ángel en punta que también lo vi como perdido y el solo y el equipo de esa alianza perdón ese olimpio tenía bien claro que como tenía que presionar y llegar y presionaron con sus mastines que son la única que tenía mastines era Fanny Kersman una señora que manejó a punta de regaños la dian no tenían esos caninos bien afilados con cegueta prácticamente ayer así como los de Fanny Doña Fanny para que no porque Doña Fanny viene y lo donde la doctora Fanny hola y donde andará por si estaba en el exterior no es cierto creo que ella vive en Estados Unidos todos consiguen unas champainas buenas por fuera claro cierto si eso quedan bien ubicados bueno Martín hombre lo cierto es que actor y no ha podido armar el equipo eso me parece que es lo que queda claro ¿no? o esa es la síntesis si ¿no? bueno si llevamos todo un breviario y a condensar una opinión puede ser ello que tú acabas de aseverar de manera tan que te dijera yo como tan categórica si Martín menuda reflexión amigos quiero decirle a los oyentes a muchos oyentes que a esta hora están emprendiendo viaje porque viene este puente y viene otro seguidito ¿no? hay que ir a uno de los dos a uno de los dos hombre es hora de que vayan buscando las salidas de Bogotá y vayan oyendo el programa con la tía con la abuela con el perro este es muy familiar bueno Martín con doña Magola con hay un saludo para para Fanny ah hombre ¿sabes quién viene la próxima semana? lo va a saludar Gustavo Alfaro viene a comentar los partidos para el servicio de televisión de Caracol Gustavo Alfaro buen señor dirigía porque Dudameo ya está trabajando en Necaxa en Necaxa no y además Alfaro tiene todavía ese conflicto con Ecuador él presentó demanda ante la FIFA por el impago de sus servicios ¿no? es buen comentarista ¿no te parece? ve bien el fútbol el señor bueno lo dirige bien también también pero pero si a mí me gusta los análisis que hace y todo me parece bueno yo no lo digo mucho pero sé que el hombre no ya he conversado con él muy bueno para hablar así que es bueno bueno Martín pero me llama la atención ay qué lío hablando de copas el que se está presentando en el Perú con el caso de Marlon Torres el jugador de Santa Fe resulta que en el partido que ganó Santa Fe al universitario que marcó gol Rodallega y después Neider el muchacho de Nacional que juega para Santa Fe hay una acción donde hay un jugador caído del arrodillado prácticamente el jugador universitario como retorciéndose del dolor y entonces viene Marlon Torres y lo toma por detrás entonces ya hoy en el Perú dicen fue lo mismo que le hizo el chileno Jara Cavani y el árbitro no se dio cuenta y el barro ayudó entonces que han debido expulsarlo todo ese tipo pero a mí me parece también que ha debido ser expulsado bueno pero no lo hizo el juez no se dio cuenta o no lo avisaron no le dijeron nada cierto ah porque es que eso del bar eso es increíble hay una frase hoy para enmarcar de Carlo Ancelotti el técnico del Real que de paso dijo que por ahora Brasil no que sigue en el Real le preguntaron el bar dijo el bar es por lo que por quienes lo manejan muy malo y le ha quitado poder al árbitro pero muy malo él no se refiere al producto como tal al bar sino y lo hemos dicho a quien se lo manejan lo interpretan lo editan y muestran lo que ellos quieren mostrar y nada más descriterio al árbitro también el bar porque muchas veces saber que tiene muchas veces descriterio al árbitro ya los amigos de la gramática nos van a aclarar si esa parte no existe muchas veces saber que tiene ese soporte como que lo puede volver incluso más inseguro al árbitro y con menos poder descriterio eso lo hemos dicho nos hemos cansado de decir el bar es bueno es que los mañones son muy malos y eso dijo oigan descriterio y eso lo dijo y Carlo Ancelotti señor tenemos que hacer una pausa por favor Andrés López te lo hablaré en italiani Forza Inter un tutti salud y desde la cumbre valle vea pues Martín vas a tener más datos de esa final de Champions pero antes un detalle Martín Kunigan pasó todas las pruebas ya exámenes médicos para ser el sexto si Berlingan el sexto jugador inglés en la historia del Real Madrid los otros cinco me los va recordando encabezados por Laurie Kuningan que falleció si Kuningan era como un extremo izquierdo que era de Manchester United estuvo en el Marsella y estuvo en el Madrid como en los ochenta como a mediados de los ochenta estuvo estuvo también uno que pintó muy bien y se fue quedando Michael Owen uno chiquitico de la selección estuvo como en el dos mil cuatro no fue mucho lo que le dio al no no ganó títulos sabes no ganó títulos con el Madrid ahora que decís y hay otro jugador inglés que tampoco fue mucho lo que hizo Jonathan Woodgate ah sí un defensor central claro en los dos mil siete y hubo otro Steve McManaman tampoco no pero este fue una locura ¿sabes en qué? en una final ah ¿era una final? claro ganó Champions hizo gol un golazo McManaman tiene muy buen recuerdo la gente ¿sabes? aunque digamos que tuvo alguna irregularidad pero si en momentos clave apareció sí sí lo recuerdo un jugador delgado él bastante como injusto buen jugador que era del Liverpool también y ahora por supuesto el sexto que es Belligan que obviamente es el que más difusión ha tenido la mayor inversión bueno ah y David Beckham claro Beckham en Nanoliga seis jugadores ingleses bueno Martín encontré en las respuestas tendencia Vargas Valencia gana Manchester y gana Uruguay aquí dice le dan recomendación a Yesurún uy dijeron que van a darle plata a los jugadores de la selección Colombia pendiente de la repartición eso para los jugadores que estén pendientes porque no Dagoberto Carrascal desde Ocaña bueno a ver campeón City para el mundial todos somos Uruguay Arikas Goldman Inter tiene como sorprender al City y en el mundial Uruguay tendrá respaldo efectivamente dicen que hay más de ocho mil o nueve mil espectadores uruguayos apoyando a su selección en el juego del domingo Paulilla Pilla las gestas donde el equipo menos favorito se queda con el premio así que voy por el Inter de la sub 20 voy al Belpa S abajo con los italianos Paul Inter en Champions Uruguay Gavioto en el mundial con Uruguay y con el Inter de Milán Fabián Lenin lo gana el City en la Champions y lo ganan los Thanos en el mundial bueno que bien Guillermo Navarro a ver que desde Sucre le sugiere ah nos dijera una canción de Hansel y Raúl bueno Martín va con el City y con Uruguay los de María Teresa y Danilo exacto Gladys Moreno Manchester como colectivo porque es consistente y efectivo en el mundial Uruguay Pedro Fernández Castro Inter campeón de la Champions Italia campeón a ver a los dos italianos editorial Inés hay una brecha en la continuidad del espacio tiempo una conspiración sociocomunal y mediáticamente concertada no ah así que solo por la emisión en días laborales de su programa de radio para mí no dejará de ser sábado o lo mucho domingo ah no entendí mucho pero bueno Mauricio Pedraza a ver hombre Champions el City bueno Uruguay no Italia dice el que gara campeón Arana Valero Inter e Italia Marselleza el City y Uruguay bueno Jonathan Aponte Inter de Milán Italia Naldo City Daniel Magisterio leve ventaja leve ventaja dice que tiene el City Franklin Serrano hincha de Guardiola por supuesto el domingo ganan Barranco Borja Guido Fernando García Barrera Noy Santiago Borrer Johan Camilo Francisco Rivadeneira Rick James Juanpa Javier Barbosa El Franco Arles Parra Andrés Sierra Camino Santana Juan Ramos Miguel Ballen Oscar Ramírez Vociferus Trujillo Marín Cubillo Herrera Rick Hola Canchoso Luzma Da Uruguay El Arca Robinson Alberto de Jesús Bueno Muchas gracias a todos Pero la tendencia Martín City favorito e Italia me parece que está favorita en este momento en los tuiteros me parece Si no no yo también creo ello Vamos a ver en que queda todo Bueno bueno el City podría digamos ser ese sexto inglés que consigue la Champions la Copa de Europa porque es que digamos que los ingleses han ganado seis con el Liverpool bueno ganaron a ver sería como el vigésimo tercer título porque a ver seis tiene el Liverpool tiene tres el Manchester United tiene dos el Chelsea tiene dos el Nottingham Forest tiene una el Aston Villa y el City y el City no tiene ahí está el mérito del señor bueno Martín sobre este partido les quiero contar a los oyentes que el Manchester City contra equipos de Italia en dieciséis partidos ganó seis empató seis perdió cuatro contra equipos de Italia y el Inter de Milán contra equipos de Inglaterra cuarenta partidos ganó dieciséis empató seis y perdió dieciocho enfrentamientos del City y del Inter cruzados ¿no? Manchester Italia el Inter por supuesto cinco equipos ingleses y el City podría ser el sexto que han conseguido la Copa Europa y el Inter podría llegar a cuatro Copas de Europa o sea que quedaría igual al Ajax con cuatro copas y por encima del Inter quedaría el Real Madrid que tiene catorce el Milan que tiene siete el Bayern Múnich el Liverpool con seis Barcelona tiene cinco esos son vamos a vamos a ver cómo se desarrolla ellos estoy esperando este partido casi casi Hernán como si fuera un Cali en Vigado es más o menos para mí te voy a contar lo siguiente Martín en el fútbol de Colombia estamos en etapa hay ocho equipos en etapa de finales ¿no es cierto? hoy tendremos hoy no mañana un partido uno el domingo otro el lunes festivo otro sábado domingo lunes la programación de verdad que está re choncha no ah bueno pero no hablo de los partidos de los cuadrangulares Martín bueno si tú lo deseas así también ¿eh? sí porque digamos que el sábado tengo pasto águilas doradas el sábado es correcto ese partido es a las siete y media de la noche es un partido que que debo ver bueno el domingo también debe ver este Boyacá Millonarios que juegan en Tunja a las seis y media lo veré ese es el domingo a las seis y media de la tarde y el lunes que es festivo tenemos dos Independiente Medellín América a las cinco de la tarde y Alianza Petroleja Nacional el partido que mencionaba Actuori va a las siete y treinta en Casa de la Alianza donde no habrá ingreso de aficionados de Nacional ¿no? ¿no es cierto? partidos para volverse un poco loco ¿eh? ah no aparte de los de Colombia claro o sea tenemos Corichiva Santos a las dos de la tarde el sábado enfrentado a Manchester City Inter y apenas se acabe ojo con esto apenas se acabe Manchester City Inter de una vez hay que pasarse a Cúcuta Cortuloa o a Patriota el Valledupar pues y no sé ahí quedo pues yo como en un dilema ¿no? o sea yo ahí bueno ¿para dónde cojo? ¿cuál me veo? digo yo prefiero el Cúcuta Cortuloa bueno perfecto a ver que se va a las cuatro sí señor y apenas se acabe Cúcuta Cortuloa ahí mismo quedamos enganchados con un Boca Lanús ah yo tengo Pasto Pasto Águilas a las siete y media tengo Pasto Águilas es que Boca Lanús es a las seis ah bueno perfecto muy bien y el domingo por ejemplo a las dos no ya sé que vas a decir que después de Uruguay Italia vamos con Llaneros Quindío sí así está así estamos Llaneros Quindío que es un partido que nos lleva al análisis no lo que pasa es que queda ese partido a la misma hora de Uruguay y de Italia y no me va a hacer ningún argumento para ver Llaneros Quindío no me lo des tranquilo no toca dejarlo grabando Uruguay Italia Uruguay Italia ah sí lo grabamos bueno el hijo al revés ve bueno ve cuidado don al revés entonces Hernán mira que Goyas Fluminense a las cuatro y media de la tarde digamos que enfrentaba a Llaneros Quindío y al Chico Millonarios pues seis y media de la tarde el domingo bueno vamos a hacer el tercer y cuarto puesto es Israel contra Corea del Sur a las doce y media el domingo y Especia en las Verona para ver quién se queda en primera ojo que en la Especia está Kevin Agudelo sí sí porque en el partido del tercer lugar eso sí es contentillo eso sí oíme y en las Verona ahí está Cabal ¿te acordás? el que era lateral y central zurdo de Nacional bueno ahí está señor una pausa por favor Henry Montaña me dice hombre yo espero que en el partido de Tunja los hinchas de Millonarios no destruyan la ciudad hombre no tampoco y hablando de ese partido les confirmo que Macalister Silva no alcanza todavía a estar en la formación de Millonarios en cambio Leonardo Castro y Fernando Uribe están habilitados para ese partido pero del partido anoche Santa Fe Universitario hay un comunicado del universitario muy decente protestando por los incidentes de que con los cuales atacaron o acciones con las cuales atacaron a hinchas de universitario que lo iban a acompañar ellos dicen que así pusieron hinchas disfrazados refiriéndose a la gente de Santa Fe varios de ellos con contusiones estaban siendo atendidos en el hospital San José pero no puede ser Martín que por un partido de fútbol pues no tengamos que destruir la ciudad a vandalizar lo que desastre no hombre eso si se volvió un lío no vamos a llegar a un momento en que van a suspender el fútbol yo creo al paso que vamos Hernán una notilla una notilla al margen al margen acá es que ayer me vi Italia Corea del Sur si no no en serio porque era importante la semifinal de la sub 20 pero sabía uno que iba a pasar Italia Martín no 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 tampoco fue un partido hizo gol Casadei entre otras Casadei Hernán que jugador oís eso es mucho jugador es como que los que dicen si pero por ahí pasó ese jugador tiene menos de 20 o sea digamos que es un jugador que puede costar hoy ya ir en 50 bueno entonces Casadei metió un derechazo arriba al ángulo superior izquierdo del arquero de Corea del Sur y apenas entró un pelado Hernán pafundí que no había tocado la pelota porque Valdán si salió el número 10 que es un crack si o sea lo que ese jugador es bravísimo Hernán y y Sanotti también un lateral derecho pafundí entró cobró un tiro libre Hernán maestro pero que maestro como le pega esa pelota y le da la clasificación pafundí desde el Udinese metió un sueldazo arriba de la barrera así bueno está bien que golazo golazo el que hizo ese caler y que se le hizo al Tolima le paró la pelota con la izquierda la cruzó un poquito hacia su zona derecha y le metió una curva arriba al segundo palo a Neto Volpi que le hicieron le hicieron 5 entre otras este señor cruz real no lo he oído pero me imagino que van a advertir que la expulsión de Riasco fue la que determinó el desbarajuste defensivo y que tal y que no no bueno era mucho masado Pablo y el Tolima lánguidamente ahora ya en Iván le preguntan bueno y este equipo que no sé no este equipo de verdad dejó bastante preocupación porque no no compitió bien Luciano hizo otro gol Caio Paulista hizo dos David hizo el otro ya expulsado Riasco a los 28 Tolima eliminado lo de Cruz Real pues en Copa Libertadores lo deja un poco un poco en el epicentro de un cataquil te voy a decir que el Huila Calladito pues no son jugadores de mucho renombre pero consiguió dos arqueros consiguió dos agueros que eran del Real Santander ahí están más o menos con Cravioto pero es que el dato es increíble salieron 15 jugadores del Huila incluyendo a Britos el goleador entonces Martín un equipo eran las épocas así del pasto hace años sacaban cada arranque de campeonato 14 o 15 traían 15 pero esto del Huila me llama la atención sacaron 15 han llegado 4 y regresan actividades no es que tienen que seguir llegando viene Cravioto la próxima semana ya a pretemporada y además el Huila va a ser parte de la pretemporada en las instalaciones del dependiente del Valle en Ecuador allá va a dar se van para allá que bueno pero necesitan jugadores hombre pues vendrán vendrán tú sabes que Michel Dele de eso es acucioso y yo creo que le puede dar algunas alegrías irlo llevando al equipo de buena forma sabe mucho de fútbol Dele bueno Leonardo Castro y Uribe vuelven entonces a jugar ¿cierto Hernán? Sí señor bueno Martín te voy a contar aprobaron la licencia para remodelar el Camp Nou el campo o el estadio del Barcelona ¿de cuánto será de inversión para remodelar ese estadio Martín? debe ser un billete no sé sí no a ver las obras allá en el Camp Nou pues van van sin descanso ya están aprobadas por el ayuntamiento digamos que que van a van a ser pues habilitación de de más asientos te voy a decir no tenés la cifra pero te voy a decir esto acordate que el Real Madrid en la remodelación de su estadio lleva invertido más de 500 millones de euros de euros creo que los del Barcelona van a invertir creo que el Real Madrid terminó siendo más ¿sabes? bueno por eso pero mínimo con 500 como peor todavía sí bueno no sé entonces digamos que que lo de Barcelona lo del Barcelona está aprobada pues ya la primera fase ¿no? de esas licencias de la remodelación se llama el Spotify Camp Nou y puede estar por arriba inicialmente vos sabes que eso siempre se va un poco más de 600 no eso preguntan los contratistas de Bogotá y si es verdad que las obras se encarecen bueno entonces vienen movimientos de tierra hay muros de contención va a haber pantallas de tecnología de punta perimetrales cimientos todo muy bien para la construcción tiene todos los permisos para ahí les toca derribar una zona de la tercera gradería Martín y tienen que reservar un billete porque resulta que hablando de Barcelona el técnico Xavi dijo yo si me quedo pero vamos a hablar del contrato necesito ganar 12 millones de euros netos al año de una vez para renovar el contrato con el equipo ¿no? a ver pero me puso serio 12 él pidió millón mensual y ojo netos después de impuestos estamos hablando ya que él casi llega a 30 palos entonces le están dejándose para renovar con ese Barcelona él tiene firmado el contrato hasta 2024 en junio tiene pues un título de la liga y eso le da un poco de más charreteras para ir con la cara de piedra a pedir argumento tiene argumentos dicen mire yo salí campeón ¿dónde salió el Atlético de Madrid? ah no segundo tercero creo ¿y por qué gana más el técnico Simeone que en el Atlético que yo en el Barcelona? entonces por favor me hacen un pequeño reajuste y ganaría 12 un millón si como decir librecito mensual eso le va a tocar al hombre bueno él puede ir con esa cara de roca y de piedra a pedir aumento porque ganó el título entonces dijo que buscará en este Barcelona más juego por dentro bueno ahí viene Gundogan ¿no? que eso le da ese es el que lo va a organizar ese lo organiza Gundogan ¿no? que yo no sabía a Gundogan le coquetearon de varias partes y dijo no yo quiero ir a jugar a Barcelona eso es cierto el hombre dijo Barcelona se va a Condal la Barceloneta en fin la playa ese jugador esta temporada Hernán de verdad que es verdadero manicomio en el último partido todos todos estábamos pensando en los goles de Haaland y en el aporte de Bruin y resulta que el jugador fue Gundogan y en otro partido pasó lo mismo convirtió todo en un oso comió anártico no pero Martín en otro partido del sitio acordate en otro partido no estuvo en el sentido de que no aportó Gundogan de Bruin y fue cuando apareció Bernardo Silva o sea ese equipo de Guardiola tiene en cualquier momento agarre usted hermano coja usted el bastón de mando y hágale si esa es la ventaja que tienen claro eso irrumpe en cualquier momento alguno de esos cracks señor tenemos que hacer una pausa y ya continuamos Oscar Ortiz favoritos City y el Inter de Milán otro señor escribe Carlos Ramírez Manchester City favorito gana Italia por eso te digo que está dividido el asunto pero bueno muchas gracias a ellos hombre Martín hablando Fernay Montero nos pregunta si hay algún jugador de fútbol profesional que haya sido de Zarzal que haya nacido en Zarzal Valle si debe haber no los tengo a ver de de Zarzal por ejemplo había un jugador que sube en San Lorenzo y Millonarios que era Salazar ah un delantero si señor lo llevó al Mirón a San Lorenzo exacto un punterito un extremo sí Salazar sí señor ese era Juan Camilo Juan Camilo Salazar sí señor donde esté un saludo para él bueno Martín un central Jorge segura ese jugó en el Tolima o en el América sí eso estuvo también fue el Watford su en Atlas así segura bueno está bien sí 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 hombre Federico Campuzano hace un análisis de lo que va a pasar con el Inter de Miami el Inter Miami ayer dimos el dato del tal Instagram que va hoy en 6 millones Martín eso eso hay seguidores de bueno pero él tiene razón dice mire las páginas oficiales del Inter se tardaron horas en sacar comunicados oficiales no tenían piezas gráficas ni video nada segundo el portero del Inter en una entrevista dijo y en eso tiene razón que el estadio no está listo para una presentación oficial de Messi él dice ir al estadio de Fort Lauderdale a ver al Inter es una odisea accesos a parqueaderos imposibles no llega línea de metro no hay buses el estadio está ubicado en la zona industrial de Pompano Beach otra cosa él dice mire en el estadio no hay ni cafeterías ni ofertas organizadas de ventas de alimentos es un lío gigante comprar una botella de agua por ejemplo el nuevo estadio está lejísimos mejor dicho él va a entender Martín que sí llegó Messi el club existe todo lo que querás pero la infraestructura o la logística no está preparada para recibir la avalancha de aficionados el día que Messi juegue en ese estadio lo único que sabemos es que si vos querés ver los partidos del Inter con Messi en Apple TV pagas 15 dólares por partido ya o sea el negocio lo tienen claro lo que no tienen la infraestructura no sé qué irán a hacer claro pero vale la pena este oyente las observaciones ¿no? sí muy interesante y sí hombre lo había adelantado Marsman el arquero del Inter de Miami me da pesar Martín me da pesar porque Invictus me dice hombre el Galaxy informó hoy que Javier Hernández el chicharito rompió ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha lástima porque eso es un favor grande ya y se va a demorar ¿no? uy Hernández claro tiene 35 años exactamente oye y acabado de cumplir sí no te agradezco que no hayas dicho que está caminando hacia los 36 pero por la edad la recuperación del ligamento cruzado mínimo ocho meses Martín yo este muchacho ya puede que no sé ¿no? tiene bueno es una persona que ya está de avanzada edad bueno quiero te tengo una de tu amigo por fin dijo Pepe San me retiro al término de este campeonato en Lanús con 42 abriles se va el Pepe San o sea un saludo a Pepe San cuando se hizo por un lado Pepe San sí señor Pepe San Pepe San ídolo cumplió a ver no el tiene va a cumplir 43 ahorita ve el 17 de julio 24 años de carrera se retira entonces en diciembre fin de año jugó en Colón jugó en River Banfield bueno una cantidad aquí por Racing Tigre Cali Deportivo Cali mira que 317 goles para un promedio de 0.42 en su carrera no está mal bueno un saludo a Pepe bueno eso por un lado el otro la otra novedad está ayer habíamos comentado del mal momento que en el arco vive Franco Armani que esas son rachas normales en los arqueros pues hoy atizó el fuego Hugo Orlando Gatti que fue un arquero novedoso puede ser tildado de folclórico como el patán pero era buen arquero el tipo el estilo que él impuso bueno él no tanto era Néstor Herrea y después estuvo Gatti ambos de Atlanta revolucionó si él llega a ser arquero de River en un momento donde River tenía otros dos arqueros cuyos nombres eran Amadeo Carrizo y Rogelio Domínguez que había sido arquero de Racing y de Real Madrid esos tres arqueros estuvieron en su momento y obviamente Gatti llegó con la juventud sobrando a los viejos voy a tapar yo y que no sé qué pero al final el hombre comprendió él después se fue a Boca él comprendió la importancia y la imagen de Carrizo por eso ayer dijo dos cosas primero el estadio de River debe llevar el nombre de Amadeo Raúl Carrizo y en segundo lugar ese arquero Armani es muy malo así de frente Martín me parece pues que no pero así dijo el hombre y dijo otra cosa cuando te agarra el cagómetro ya no podés dijo él mira Gatti es un tipo que tiene patanadas que tiene atarbanerías trabaja en el chiringuito ¿no? en España él es muy hincha del Madrid hace mucho me parece que maltrató a una periodista ¿cómo es eso? que fuera la maltrató de la peor manera me parece y tiene algo que no debiera tener ese cabello largo gente grande vieja con ese pez hombre vuelvanse en serio hombre no pero uno se puede cortar en capas el capas y queda bien capas de superman claro Hernán con capas es una cosa Gatti tuvo una época en que le hacían goles bobísimos es porque él jugaba adelantado Martín él jugaba muy adelantado yo me acuerdo contra ese cruceiro de Joasinho en el niño Hernán bueno aquí yo una vez le hizo un gol pero de lejos Joasinho creo que fue pero tontísimo ese gol tuvo una época que lo criticaron también todos pueden pasar por un mal momento pero a Armani no se le puede negar que no ha tenido jornadas sí pero vos sabes que lo que va quedando es lo último es que para decirle mal arquero no me parece el consejo del periodismo es hoy jugó mal hoy mañana juega bien no puedes decir que es malo no hoy jugó bien mañana va a jugar mal o lo que sea pero te quería decir él una de las cosas que tuvo Gatti fue que vivía adelantado siempre fuera del arco aquí en el año 64 y lo comenté alguna vez con Sarnari que en paz descanse que jugaba en ese equipo vino River en un cuadrangular y enfrentaron a Fluminense un tipo que se llamaba Joaquin Siño un 10 desde la mitad de la cancha le tiró y se la vio ahí entró y yo me acuerdo que en el vestuario yo le pregunté pues yo hacía vestuario Martín le pregunté al loco Gatti y qué pasó y por qué no se tiró y por qué me iba a tirar si no llegaba punto él decía que los arqueros que se tiraban los que volaban que engañaban a la gente esos trabajaban para los fotógrafos yo que me iba a tirar si la pelota y lo he visto en varios tiros libres últimamente Martín que el arquero queda desarmado bueno le pasó a Montero hace poco en el tiro libre de ese 3 no había tiempo de reacción porque qué va a moverte ya te la puso allá pero el loco Gatti yo creo que sí exageró no puedes calificar a un profesional así que es malo malo él siempre fue muy crítico de Messi y Messi pues le cambió sí es cierto o sea lo despreciaba sería un poco de envidia podría ser pero puede ser pero sí me parece que Messi le terminó callando y cerrando lo que se llama hocico usted cree que está una marranera ve poneme cuidado hombre es como te parece que Alfredo Arias el técnico que Santa Fe lloró porque se iba y se fue y tal hizo un campeonato ganó un campeonato con Peñarol pero ahora anda en la mala mejor dicho está en el mismo ciclo de Armani va de último en el grupo de la Libertadores y todo bueno eliminado y tal pues le cuento que la comisión directiva eso ya cuando te empiezan a llamar de la comisión directiva venga señor Arias y háganos el balance que pasa es que lo tienen ya en capilla tú sabes algo Hernán en este instante están reunidos ah bueno para definir definir el tema de Alfredo Arias pero no es posible es que salga él ganó la liga ahorita él ganó el semestre pero pues el torneo internacional va muy mal pero eso que vos decís que están en este no lo presentan así dan a entender la comisión directiva citará al señor Alfredo Arias para que nos diga qué está pasando eso ya uno entiende que el mensaje es otro ¿no? o le pondrán un ultimátum si usted no gana el próximo parte esas cosas que siempre hacen los directivos ¿no? se va ¿no? vamos a ver don Alfredo Arias ese preaviso ese preaviso puede estar oh si a ver uy atención ve ¿qué? Alfredo Arias seguirá en Peñarol hubo respaldo unánime no hay mal hay mal llevan votos de confianza no no aquí también le dieron votos de confianza ¿no te acordás? la señora Corcho y después está ¿qué? eso es cierto también cuando es respaldo público muchas veces pasa que ahora eso están diciendo en este momento vamos a verlo pero sí que que seguirá esperemos esa es la noticia en este instante muy bien te agradecemos a nombre de los oyentes el oportunismo mira Martín ¿quién es Conrad Leimer de 26 años? qué bonita pregunta eso es un volante austriaco que era el Leipzig ese jugador y me parece que va al Bayern Múnich oye es que va al Bayern Múnich lo que pasa es que llegó libre Martín no tenía o sea el Bayern no tuvo que pagar nada llegó el hombre iba libre tenía contratos ahorita junio a ver es un si es un austriaco él es un medio centro extremo y sobre todo medio centro y llega libre él vale en realidad Hernán 28 palos y no le deja nada al Leipzig no nada no los del Leipzig están que muerden los codos pues porque mira y ahora que mencionamos la Bundesliga ¿vos acordás de Keita el que estaba en Liverpool el volante que a veces lo metía volante de marca así guineano exacto a veces lo metía club bueno el hombre salió del Liverpool también y ha llegado al Werder Bremen creo en la Bundesliga llegó el hombre ¿no? volante rendidor volante rendidor y pues en el Liverpool tuvo algunas buenas actuaciones digamos que al final languideció un poco él es un hombre de de Guinea volante acucioso es un adjunto es un jugador para el complemento en marca del tribote y pues sencillamente pues vuelve vuelve al bueno se va del fútbol inglés y va al fútbol alemán aquí me confirman que Johan Sebastián Romaña del Olimpia del Paraguay que anoche lo vimos bastante bien tiene 24 años curiosamente cuando él sale anoche entra otro colombiano Sergio Tálvaro al puesto de lateral Tálvaro lleva años en Paraguay pero este muchacho Romaña me llamó la atención porque yo lo tenía más como zaguero central ayer lo habilitaron más hacia la zona de salida por la derecha ¿no? pero le fue bien sí le fue bien potente sí hola no él te había dicho que el Real Madrid estaba detrás de ese surdito que juega bien ese Havers el del Chelsea sí claro y empezaron a averiguar y bueno y qué y cuánto el equipo el equipo inglés dijo 60 millones de libras y se puede ir entonces el Real dijo no tranquilo no más pero en cambio el técnico de Francia Deschamps dijo una verdad dijo mire en Francia tenemos en este momento problema de laterales izquierdos no tenemos un jugador pues de alto rendimiento es más creo que Camavinga oíste el que está en el Real Madrid que lo he visto que lo han puesto de lateral izquierdo podría tenerlo yo como titular en ese sector en Francia aunque Camavinga en su momento le dijo al Real Madrid que él jugaba ahí pero que su puesto no era ese pero fíjate que Deschamps el seleccionador francés dice no a mí sí me sirve como lateral izquierdo quién sabe en qué terminará la película pero Teo Hernández como lateral izquierdo es bueno en ataque en ataque algunas dudas en marca eso es lo que les preocupa y el hermano Lucas Hernández también puede jugar de lateral izquierdo que ese sí es más más marcador que lateral en proyección o es central también Lucas Hernández el hermano de Teo porque digamos que Fernan Mendy que va a terminar saliendo del Real Madrid ese jugador pues hombre tampoco dio muchas garantías como lateral izquierdo puede ser que Marcelo haya sido el mejor lateral izquierdo en muchos años del Real Madrid creo yo sí pues Roberto Carlos yo creo que Roberto Carlos es el mejor de la historia ahí sí puede ser pero digamos Marcelo de Segundo Marcelo de Segundo es que Marcelo es ¿no? sí buen jugador hombre está lesionado y no jugó contra ah bueno hablando de Fluminense te quiero confirmar que la Conmebol sí le está caminando a nuestro amigo Felipe Melo el hombre lo van a como dicen algunos lo van a enyardar ¿oyó? lo van a organizar al hombre sí el máscara el máscara la verdad que también es como muy provocador ¿no? pues sí es como belicoso es como violento es muy muy agresivo ¿cierto? hola Martín es un forajido ay hombre un cuatrero estas películas del oeste todas las tierras ve la de mayor si ya antes de la pausa Kilio es que esto es increíble Kilio la de mayor recaudó esta semana un poquito más de 12 millones de pesos en multas pues a Daniel Cataño le metieron 11 millones 600 mil pesos por haberse levantado la camiseta en el partido contra la América a la hora de celebrar un gol entiendo que Cataño hacía referencia a un gesto que alguna vez tuvo John Mario Ramírez que en paz descanse y Martín él es decir si vos tenés un mensaje político o algo yo entiendo pero tenía algún mensaje cuando él se levantó la camiseta no, no sé pero 11 millones sí, porque ellos esperan que los patrocinadores siempre queden queden en la imagen que para eso pagan que para eso apoyan el deporte el fútbol para que cuando ellos siempre te pagan una publicidad se vea si no eso digamos que eso es una publicidad para los que invierten en eso en publicidad sí, está bien pero con el tiempo los jugadores van a decirle a la de mayor al equipo mire yo me dejo la camiseta como usted recibe tanta plata deme algo a mí que yo soy el portador de la publicidad acordate que para allá va el agua al molino es lo que en algunas partes llaman derechos de imagen y cosas de esas ¿no? usted recibe tanta plata deme algo a mí que yo soy el que salgo a la cancha y muestro la camiseta digo yo señor una pausa saludamos a todos los oyentes que en el país a esta hora tienen la ocasión pues de compartir con nosotros ¿no? pero antes Martín qué buena noticia para el fútbol femenino la FIFA admitió que dará premios a los participantes en el próximo campeonato mundial femenino ahí va a estar Colombia ahora nos lo confirma don Alejandro la portera de Colombia le dice a la CONMEBOL y a la DIMA yo no sé por qué como que le estuvieran en desconfianza como todos nosotros ojo que van a venir unos premios pues sabes que en esos premios entran directo a la federación y ahí es donde le meten la uña al cuento ¿me entiendes? entonces yo creo que la FIFA se usa las bermudas pues eso ahí no, no, no yo creo que esta vez si la FIFA tiene que decir le dimos a Colombia dos pesos allá están ya depositados y los dos pueblos tienen que repartir porque es que la desconfianza que hay a los manejadores del billete en la federación no está escrita eso sí Martín si hay mundial hay mundial femenino ahorita este año sí sí, claro del 20 de julio al 20 de agosto ojo pues ojo ojo muchachas no la vayan a tumbar y es en Australia uy, qué locura Sydney, Melbourne, Brisbane Adelaida ¿ha sido? uff, salvaje no no, pero lo hizo por internet no, la geografía bellísimo muy bien ve, espérate que tenemos que presentar actividad de deportistas colombianos en este puente que se avecina a ver cómo nos va don Alejandro Munevar Hernán Martín ¿qué tal? ¿cómo les va? buenas tardes hablemos de squash pues en el panamericano de la disciplina que se disputa en Cartagena Colombia se quedó con la medalla de oro en el campeonato por equipos masculino tras derrotar a Perú que era el favorito por tener al mejor del mundo Diego Elías en cuanto al equipo femenino de Colombia se quedaron con la medalla de bronce mañana será la final masculina entre el colombiano Juan Vargas y el peruano Diego Elías en la Copa Mundo de Downhill en bicicleta Valentina Roa se quedó con la medalla de plata en la categoría junior en el tenis en cuartos de final terminó la aventura de Daniel Galán en el Challenger de Helibron tras caer con el alemán Rudolf Mollecker con parciales seis, cuatro, cinco, siete y siete, cinco estaremos pendientes el domingo del rugby colombiano se enfrenta a la selección nacional de quinces ante Brasil en Sao Paulo en el América Rugby Trophy en Madrid se realizará el campeonato mundial de scooter el catorce de junio Colombia tendrá tres representantes en ese certamen Tatiana Barriga Esteban Calvo y Larry Rodríguez en el béisbol de las grandes ligas estadounidenses anoche los Rays de Tampa Bay con Harold Ramírez con que conectó un home run impulsó dos carreras terminaron derrotando cuatro a dos a los Twins por su parte G. Urshela el hombre ex yankees ahora con los angelinos pegó un imparable para ayudar a su equipo a imponerse tres a uno sobre los cachorros del mundial femenino que se realizará bien lo decía Martín el próximo mes de julio Colombia recordemos está en el grupo H junto a Alemania Corea del Sur y Marruecos y ya que la arquera está pidiendo cuentas claras sobre dónde se va a ir la plata de los premios que de una vez pregunte a dónde se va la plata que la FIFA destina para el fútbol femenino de la plata que giran a comienzo de año quince por ciento tiene que llegar para el fútbol femenino y finalmente en juegos para panamericanos de la juventud que se realizan en Bogotá Colombia se ubica en la primera posición de la tabla general de medallería con cincuenta y nueve metales en total treinta y dos de oro segundo es Argentina con veinticinco de oro y cincuenta y siete en total Hola es mucha la tentación Martín de esa mano de dólares que rodea en la que nada la federación colombiana no dólares por todos los lados en Suiza acá llegan con Mebol plata si hay inversión no pero plata si Hola Martín te hago una pregunta con el caso de Daniel Cataño que se levantó la camiseta y tal y le metieron la multa de los once millones ese delantero de River barco que le hizo el segundo bola fluminense te acordás en el penalti si claro salió y se quitó la camiseta quedó pues con su aparatico para mediciones y tal le metió amarilla como era obvio Wilman Roldán pero Valdir era la pena cotejar si hay una multa económica del orden de la que le metieron a Cataño en Colombia o los reglamentos de acá o son más altos mira como FIFA vive de los patrocinios si no yo lo entiendo yo lo entiendo claro FIFA FIFA es el primero no y con Mebol pues obviamente pero cuánto pueden pueden multar sancionar lo que te quiero preguntar es si se equiparan los 12 millones que le metieron de multa perdón los 11 millones que le metieron a Cataño con la misma plata que le van a meter a Barco que hizo lo mismo que se quitó la camiseta eso es lo que quiero saber si puede estar entre mil dólares entonces 3 por 4 ah si más o menos esto como viene en dólares aquí está bien bueno Martín le metieron no esto si Águilas Doradas debe tener mucho billete Martín le metieron 5 millones 800 porque retrasó el comienzo con Nacional porque lo retrasó no sé si un jugador estaba no había llegado o lo cual yo no le servía 5 millones 800 y a Nacional bueno lo de Nacional si se sabía cuando Autori dijo que él no iba a la rueda de prensa porque iba a tener que hablar mal de los árbitros y que por esa misma razón ya lo habían multado pues efectivamente al no presentarse le metieron a Nacional 8 millones 120 mil pesos Autori si dijo con anticipación nosotros no vamos a la rueda de prensa porque vamos a tener que referirnos al mal arbitraje y ya sabemos lo que nos pasa y lo más increíble Martín el Cali quebrado como bulto de canela y le metieron 6 millones 380 mil a Jorge Luis Pinto por haber criticado a alguien y sus determinaciones ¿cómo te parece? dijo que pues sí como que que la Di Mayor el gerente sí o sea o sea como decir la Di Mayor realmente estuviera metiendo las manos por todo de manera agresiva que vulnera los derechos de los equipos y entonces digamos que ahí no se puede decir absolutamente nada estás como en un régimen dictatorial yo te decía la censura existe estos tipos tienen censura claro entonces hombre él sí habló en contra de la Di Mayor y de la imagen ¿no? deja pues como un manto de duda ahí también sobre la programación de partidos porque lo pusieron a jugar una hora en la que el sol era insoportable en la que los jugadores realmente no se sienten muy bien y eso perturba y eso deteriora también el partido y el nivel de juego es cierto pero bueno la censura existe mira Martín el junior está intentando traer tres jugadores extranjeros obviamente tiene que salir de los extranjeros de los pocos que tiene uno es el uruguayo Anduesa pero resulta que Anduesa tiene contrato con el equipo firmado entonces ellos están buscando a ver a quien se lo prestan para que ayude pues porque si el jugador lo sacas ahora tienes que pagarle todo lo que tiene firmado ellos van por Arregui el volante el dijo que no que por ahora no Martín el junior también tiene unos aces yo no sé quien trajo a Iván Rossi que duró unos partidos a Luis se fue quien trajo a Anduesa que jugó unos partidos y ahora no le sirve o sea o tienen mal ojo o como dijo el presidente Petro me están metiendo los dedos a la boca alguien le está haciendo la maturranga al junior y no se han dado cuenta Pablo Rojas y Víctor Moreno cerca del equipo Víctor Moreno el central del Medellín Pablo Rojas el extremo o media punta que era de Jaguares Bolillo ha pedido dos extranjeros para reforzar el equipo si está bien porque Cariaco González otro que está encartado del junior habían dicho que no que mire que la MLS no pajarilla Cariaco González sigue ahí en el plantel cobrando porque tiene un contrato firmado ahora si llega una oferta se va pero pues si mi tía ve Martín pero vuelvo y te digo quien le recomienda a los jugadores es a junior ahí alguien está haciendo meterla de caminar porque digamos la verdad Andúes a quien lo conocía de donde salió apareció ahí que no quiere que esté el defensa y nada y ahora no que ya no sirve y demostró algunas cosillas y de pronto se cayó no es cierto por lo menos si pateó el balón ve Martín y cuando ese llegó de Sanmiento de Junín fíjate ah de Sanmiento de Junín yo no sé si fue que él pidió ir al junior o el empresario fue y dijo mire chunga el junior dijo no necesitamos de chunga es más el junior está buscando un arquero de apellido Arroa Barrén van a traer arquero uruguayo Martín seguro ah si si van a seguir por esa línea hay dos candidatos uno en Unión de Santa Fe que inclusive está a veces en la selección en Uruguay y un muchacho que juega en Portugal van a traer arquero uruguayo si ellos quieren a Mele y a Ignacio de Arroa Barréna de pronto espero que no le vaya a pasar la de Lapson del Cali está en el Aruca de Portugal Ignacio de Arroa Barréna muy bien y volviendo en el Montevideo Wanderers volviendo con el tema de chunga pues dicen que no que equipos que hay algún equipo que el Cali que que México como se fue Dudamel por allá Necaxa pues no sé tocado chunga por ahora jugará tapando en alianza como le había prometido bueno Martín el que no superó definitivamente los exámenes médicos fue Diver Cambindo Cruz Azul frenó la operación por ahora ¿no? Sí y bueno Kevin Castaño si llega llega por cuatro millones de dólares Cruz Azul y apenas llegó empezó y dijo pues una frase tuvo una expresión como insultante para los hinchas de la América ahí se ganó sí 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 América de México ¿no? que chinga su madre la América dijo ah eso le dijo sí ya entiendo un empresario le dijo calenta el ambiente muestra que sos del coraje claro entonces ahí salieron los hinchas de Cruz Azul pues a a felicitar a su claro salieron a llenarlo de víctores de aclamaciones de parabienes a él y bueno otros hinchas sí bueno la hinchada se le vino encima espere el hinchada de la América la reacción que no pero es que igual están bien pues van a ser serios hombre vayan a jugar y no molesten él siempre ha sido de bajo perfil me parece un muy buen jugador sí pero al oído le echaron el cuento de sí esto de sí esto y el tipo cayó en la trampa ¿cierto? hola Martín ¿qué te iba a decir? el Pereira ha insistido ante el Atlético Nacional que le presten extiendan el préstamo de Jimmer Fori el lateral no sé si Nacional de pronto sí al que me sorprendió ayer en Nacional ¿sabes quién fue Martín? veate las contradicciones habían dicho que no iban a contar más con Cristian Blanco el lateral ¿cierto? sí eso es lo que yo había oído y ahí apareció jugando pues como el cuento pues sí se va digamos que ellos tienen a Vanguero tienen a Andrés Salazar y tienen a Blanco pero dicen que Blanco sí se iría este semestre digamos este al final de al final de algunos partidos acá podría salir Blanco pero a mí también me sorprende ellos que tú traes a Colación ahora ellos tienen esos laterales que te digo ¿no? bueno tienen los de la sub-20 los dos de la sub-20 a mí Fori me parece a mí Fori me parece buenísimo ese jugador lateral izquierdo bueno y le ha ido bien en el Pereira ha jugado no en Buenos Aires Hernán fue la figura contra boca ese día se le fue la mano a Jimmer Fori es cierto hola Martín el jugador peruano La Padula calladito calladito es el goleador de la segunda división veinticinco goles tiene La Padula que el domingo va el pasado mañana con Cagliar y su equipo a disputar en campo de Bari el ascenso ¿cómo es la historia del ascenso y el descenso en Italia? ¿quiénes subieron y quiénes bajaron? bueno descendieron Cremonesa y Sampdoria ya ascendieron directamente Frosinone y Genoa bueno y van a jugar Cagliar y Bari para el tercer cupo para ascender Cagliar y Bari que ya van uno a uno jugando en Cagliar o sea va un poco en desventaja el equipo precisamente de La Padula y la vuelta es en Bari en el bello estadio ¿no? de esa ciudad es una ciudad bellísima domingo a la una y media de la tarde es Bari Cagliari y Especia Verona para saber quién se queda en primera quien desciende también el domingo a la una y cuarenta y cinco ¿ya? entonces queda Especia Verona digamos el que el que pierda se va exacto así que Especia con Kevin Agüelo y Verona tiene otro colombiano que es Cabal uno que jugaba en Nacional que es lateral izquierdo o central que es zurdo él bueno pero lo destacado es lo de La Padula calladito veinticinco goles le ha ido bien al muchacho en el no allá él nunca jugó en el Perú realmente ¿no? en su carrera en Italia la mamá es peruana y el papá es italiano bueno hablando de jugadores hay un brasileño del Mineiro que se llama Natán Silva es un salario central exactamente llega a Pumas de México donde está el turco Mohamed allá va a llegar el hombre vale seis palos tanta plata sí 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 defensor central y es diestro uno ochenta y dos Natán Silva lo pidió Mohamed Mohamed que lo conoce claro allá sigue va a seguir dinero ¿no? allá el nueve sí claro el nueve sigue Martín Alfredi Agredo me manda o Agredo me manda esta nota buen arquero sería Arboleda ese muchacho Iván Mauricio Arboleda después de que salió el Vallecano equipo no consiguió muy raro porque ese muchacho le había ido muy bien en Banfield no le fue bien en New South Boys pero le fue bien en Banfield pasó a Europa al rayo de pronto sale el rayo y yo creo que lleva seis meses perdidos y es buen arquero vamos a ver Carachas no pues hombre está sin equipo está sin equipo sonó alguna vez para el Cali sonó para la América el Cali ya tiene arqueros definidos vuelve a Cebedo o sea que no cuentan con ningún otro arquero llegó Rodríguez también uno que tapó alguna vez en Argentina llega el Deportivo Cali de nuevo y el titular sería Johan Wallens entonces vamos a ver si Iván Mauricio Arboleda tiene 27 años le quedan 13 años de carrera por ahí o sea mínimo hombre fíjate que lo que son las normas escritas y con anticipación hace un momento hablábamos del partido Cagliari Bari hay posibilidad para los dos si llega a subir el Bari tiene un problema grave es que el que funge como dueño o presidente del Bari es hijo del señor del Nápoles de como se llama de Dilaurentis el productor de cine si el papá está en Nápoles y el hijo está en Bari por esas cosas de la vida la reglamentación dice que eso no se puede dar aquí en Colombia si pero allá no el mismo caso del Lotito del Alacio Lotito papá el Alacio de presidente y el hijo del tubérculo en la salernitana y les tocó al hijo pues al vástago salir derrapando de ahí aunque eso dejan ahí un tipo como un calanchín un candamil no pero ve ponerme cuidado candamil es que el Bari si el Bari sube el domingo el señor tiene cinco días para vender transferir no sé qué Maró Marán para que él ya no figure el señor de Laurentiis si Bari no sube le dan plazo hasta el año veintinueve para que resuelva el problema de vender o de transferir o de traspasar ¿no? Hernán eso es cierto lo que tú planteas este es un tema acá que me gustaría informar ¿cuál? resulta que en España la cuestión de ascensos y descensos es así en España el Valladolid el español y el elche descendieron ya los tres se fueron sí ascendieron en España el Granada y las Palmas y falta el último ascendido que sería la ida a la vez levante por el ascenso va el domingo once de junio a las dos de la tarde y la vuelta sábado diecisiete de junio a las dos de la tarde hora colombiana levante a la vez levante aquel equipo donde estuvo Lerma levante a la vez ah bueno mira Martín haciendo un resumen como esas fiestas donde vos vas o ibas que hay una cosa como no hay sal yo iba hace como veinte años sí bueno entonces la fiesta se organiza así tenemos campeón de Champions el sábado tenemos campeón mundial juvenil el domingo tenemos un ascenso en Italia tenemos un ascenso en España y qué más tenemos por ahí suelto bueno a ver te cuento tenemos Boca Lanús sí sábado a las seis de la tarde Corichiva Santos a la misma hora de Manchester City Inter no bueno ni lo vas a proponer pues bueno tenemos Israel Corea del Sur el domingo a las doce y media el partido el partido de de a ver si se queda en primera y el que desciende en Especia contra él a Verona a la única del Ficinco Uruguay Italia la final del sub veinte cuatro de la tarde el domingo tenemos Llaneros Quindío tenemos Goiás Fluminense a las cuatro y media de la tarde partido está una locura Boyacá Chico Millonario a las seis y media de la tarde el lunes doce de junio el deportivo independiente Medellín contra América a las cinco de la tarde y el lunes también Alianza Petrolera Nacional a las siete y media de la noche Bueno muy bien Acaba el Ah si hagamos una pequeña pausa por favor W Radio y Lego te invitan a celebrar el día del padre no sabes qué regalarle a papá en su día piensa en Lego el mejor regalo para consentirlo podrás darle desde la nueva Lego Land Rover hasta la icónica Lego Torre Eiffel visita nuestras tiendas Lego oficiales en Bogotá Medellín Cali y Barranquilla conoce más en www.tiendalego.com.co La suerte te llama Contéstale con Betplay y Opo estrenando celular Apuesta en la final de la Champions desde diez mil pesos y participa por uno de los quince celulares Opo patrocinador oficial de la Champions League Betplay autoriza coljuegos Hay técnicos que manejan bien las cosas le apiertan a los jugadores usted no va a jugar más conmigo busque equipo acaba de sacar el técnico de Racing Fernando Gagó la lista de diez jugadores que no van a seguir en su equipo veo en los nombres ninguno gran figura por ejemplo saca un arquero Daniel Juárez saca defensas Galván Iván Gorosito Sánchez saca volantes Patricio Tanda Maico Quirós Luca Godoy y Bautista Espinosa y saca dos delanteros Viera y Naranjo los que tengan contrato les dijo se les respetará y se irán en préstamo a algún otro equipo el que no tenga contrato o termine el contrato queda automáticamente libre curiosamente en esta lista no aparece el nombre Martín de Edwin Cardona que se suponía que Cardona no iba a seguir en Racing pero no lo no lo mencionó será que va a continuar pues que crees está la incógnita está la duda que despejaremos estas ecuaciones algebraicas más adelante digámosle a los oyentes Martín tiene plazo hasta el martes porque el lunes es festivo de descubrir esto ¿no? entonces a ver él se ofreció al nacional ¿no? ¿quién? ah sí no, pero el nacional que no atención amigos ¿qué? ¿qué pasó? el Borussia Dortmund va por Edson Álvarez del Ajax ah, el mexicano bueno, está bien y el West Ham también quiere a Edson Álvarez porque se le va Dickland Rice bueno ¿cuáles tapalos tienen que poner? ¿cuánto costaría cuánto le costaría al Benfica de Portugal hoy que contrató a un jugador turco Cocu que actúa en el Feyeno de los países bajos tiene 22 años ¿no? el pelado sí es un pelado sí pues tiene 22 ¿te pasa el volante izquierdo? él es 10 turco nacido en países bajos es decir juega para Turquía la familia es turca pero él es nacido en aquel lugar entonces él es un volante ofensivo el Feyeno vale 30 millones de euros jugó 46 partidos 12 goles 5 asistencias ambidextro volante ofensivo iría al Benfica es ambidextro uno no sabe si él es derecho inicialmente ha habido jugadores así que vimos como Arley Betancourt como Musaraña Mosquera jugadores que uno decía o será zurdo será derecho como John Charria ese tipo de jugador siempre me ha llamado la atención bueno John Charria no sabía si era derecho si era zurdo era una locura ello no te parece tenías que averiguar si era derecho o brazo Perisic por ejemplo Perisic ese sí me parece injusto Martín ese tipo juega muy bien hombre ese jugador por ejemplo inicialmente era derecho pero empezó a practicar tanto con la zurda que bueno se volvió ambidextro no pero es un jugadorazo ve Martín ese también es así ambidextro ayer viví midiendo metros yo le hice un castaño yo le hice un castaño era ambidextro bueno mira ayer vi midiendo metros eso va y viene ese San Paoli no no que si viví o yo eso va para allá el tipo vive en los partidos agita ganaron 2-1 no ganaron 2-1 pero la noticia hoy de San Paoli es que alguien soltó una perla y le dijeron mire San Paoli que lo conoce y lo tuvo en el Santos va a traer a Soteldo el venezolano ah no fregués pues no le tocó a San Paoli salir no 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 yo lo conozco es buen tipo buen jugador pero no lo necesito para Flamengo porque ese tipo de noticias te enredan el vestuario ¿me entiendes? si el vestuario si los jugadores están tranquilos el equipo está formado y tal ellos saben quienes son titulares quienes son suplentes y empiezan a no que es que van a traer a fulano el que tenga ese puesto dice uy me van a sacar ¿me entiendes? va dañando la armonía del vestuario entonces tocó al hombre salir y apagar ¿no? por la izquierda él tiene a a de Arrascaeta o a Ceboliña ¿no? no pues que va lo que sí se pudo caer Martín fue lo de Nicolás de la Cruz el volante uruguayo que sí lo quería Flamengo eso es bastante cierto lo deja Liverpool de Uruguay tiene el 50% de ese jugador River tiene el 50% también si River pasa octavos ahí sí que es verdad que no va a ir a Flamengo pues jamás ahora River le tiene que ganar a Strongest en Buenos Aires para pasar y de la Cruz pues sí ha sonado para Flamengo ese es el jugador que quiere San Paoli no y además además lo recomendó su paisano de Arrascaeta y el que sí anda muy bien ya lo habíamos advertido es el chileno el chileno Pulgar Pulgar llegó San Paoli el hombre se reencauchó ¿yo? pues tanto así que Vidal quedó ya en la suplencia ¿no? Pulgar es un jugador que es tiene un buen cabezazo y tiene un buen tiro libre fíjate tiene esas dos características le pega bien al tiro libre al centro y fuera de eso cabecea bien y pues es un volante de marca pero tiene llegada sorpresiva a gol bueno Martín hoy me mandaron la foto de un pelado colombiano que nació en los Estados Unidos tiene no sé si el papá o la mamá no creo que es el papá colombiano que lo sacan en una foto al lado de Messi dicen que ese pelado juvenil está en las en las divisiones menores del Inter de Miami Felipe Valencia ah se llama Felipe Valencia sí señor pero aquí pues nunca jugó vamos a ver cómo le va bueno el estadounidense de 18 años tiene el extremo derecho no ha debutado en primera juega en el Inter 2 o sea el Inter de reservas pues Emerson Rodríguez es del Inter de Miami también pero está préstamo en Santos Laguna vamos a ver qué pasa con Emerson si de pronto más adelante vuelve y se une a Messi Emerson Rodríguez el Junior que está moviendo tratando de mover el mercado que está muy cerquita de llevarse a Enamorado a José Enamorado que estaba préstamo en Santa Fe pero Martín volviendo al tema del Mundial Sub-20 Uruguay terminó segundo en el Sudamericano no es cierto que perdió la final con Brasil sí la perdió la perdió segundo fue el único equipo que sobrevivió de los Sudamericanos en este Mundial tiene un buen equipo y ya tienen por lo menos dos jugadores de salida ese Bocelli el zaguero se va al exterior y hay un volante no sé si es Fabricio Díaz el volante que también se va quiere el Barcelona ese jugador ese va ahora la gran figura es Casadei es la enorme figura es lejos el mejor jugador bueno ya está bien pero te hago la pregunta y de la selección Colombia Sub-20 ¿qué? ¿hay alguno que salió para el exterior? todavía no Oscar Cortés suena dicen que la única oferta que tiene no mira la única oferta seria que tiene Millonarios no tanta oferta posibilidad es con el Lens de Francia que se le ha dicho que no que había una oferta no no lo único es que él vaya al Lens donde está Machado donde está Farines y ahí puede el hombre y vos me dijiste que estaba en Copas ¿no es cierto? en Copa sí ¿en la Europa o en la Champions? en la Champions porque fue subcampeón exacto esa pudiera ser una oportunidad para Cortés es una oportunidad muy bonita ¿no? porque va a estar en Champions pues sí pero hay que aprovechar porque claro es que esos jugadores terminaron el Sub-20 Martín y yo creo que quedaron después de verlos de Nacional anoche y al mismo Cortés el día del partido en Brasil quedaron como arrastrando las piernas ya será Esprilla o va a continuar pues en el Watford bueno ese sí está y Durán tanto que hablamos de Durán Martín y Durán a no ser que le den oportunidad en el Aston Villa pues que lo ponga este señor a jugar vamos a quedar esperándolo ¿o qué? y no te llame esa sorpresa si Ángel termina en Argentina ¿no? ah por el papá sí puede ser ¿no? no te llame esa sorpresa ¿sí? bueno mañana señor dos de la tarde Manchester City Inter de Milán ¿sabes que no puedo dormir esperando ese partido? es como si fuera un Cali Unión Magdalena algo así de ese tamaño para mí saludo a los muchachos de la Unión qué culpa tienen ve ponerme cuidado es que es que Cali Unión Magdalena es uno de los partidos que yo más espero en la vida por fútbol por fútbol debe ganar el City por fútbol porque tiene creo que valores individuales superiores al Inter en el Inter destacado Lautaro obviamente Seco el veterano Lukaku que es el que entra siempre por Seco Varela Onana Varela no tienen buenos jugadores ahora es un equipo la ventaja que tiene el Inter es que es un equipo consciente de sus limitaciones y su única manera de jugar marcar meter ¿cierto? el otro tiene más más que más espíritu clásico el más artístico tiene una aureola impresionista pero no por ser más artista le vas a ganar al otro que pone más fuerza en la marca y todo ¿no? es un equipo de más barnices como más arreboles me parece a mí arreboles al amanecer agua la noche de más brillos árbitro polaco para el partido de mañana tiene mayores martín tenemos que gracias por todo si le agradecemos muchísimo a los oyentes de la compañía solamente nos resta invitarlos para que permanezcan en la W ya comienza salud y algo más con Paula Bolívar Carolina Novoa y a las 4 de la tarde contra reloj y a las 4 de la tarde